Durante más de 10 horas, llegando hasta la noche, decenas de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción se aglomeran cada día alrededor del 911 de la PNC en Sonsonate. Algunos se encuentran desde principios de semana. Hasta el momento, solo unos pocos han podido conocer el estado en que se encuentran sus seres queridos. Pues él tiene una gran pelota, usted tiene ingreso al hospital y eso porque de la casa lo fueron a sacar inocentemente. Solo le quitaron el teléfono, dicen, le quitaron el teléfono y eso es lo que he sacado mi hijo. ¿No le dijeron por qué? No, no le dijeron. Porque yo, mire, hace poquito tuve un accidente, usted, yo tengo ocho puntadas en la cabeza y otras heriditas. Una situación igualmente desesperanzadora viven los familiares que se encuentran frente al penal de Hizalco, quienes vienen desde cada rincón del país, San Salvador, Usulután y hasta de la frontera con Guatemala, a la espera que este sea el día en que liberen a su familiar detenido. Ese es mi hijo, el 30 va a tener un mes y es injusticia, es justo porque él desde el trabajo iba saliendo y que lo liberen porque él es inocente. Igual mi hermano es descapacitado y lo tienen ahí, se le baja el potasio que me dijeron ayer que no había permiso para pasarle medicina. Y entonces, pues, ¿por qué los tienen ahí enfermos y mejor que se mueran y no los dan en libertad? Eso es lo que queremos nosotros, que liberen los inocentes, que no sea, que esto es una injusticia lo que está haciendo el presidente. 30 días, mi hijo es inocente, es civil y ¿por qué me lo tienen ahí? Y como cuántas madres estamos aquí llorando a nuestros hijos, que están haciendo, maltratando a nuestros hijos, muriéndose del maltrato de que les dan de los golpes, sin comida, sin nada de agua. Bajo la lluvia y a la interperie, hasta 100 familias permanecen en rondas de 24 horas fuera de las inmediaciones del penal. Las autoridades policiales prefieren no hacer liberaciones públicas, sino en carros particulares y sin mayor alboroto. Que se toque el corazón, así como él dice, que él ve por su pueblo y porque hace sufrir estas cosas a su pueblo. Nosotros estamos aquí debajo del agua con la esperanza de que un día nos digan aquí está su familiar. Nosotros aguantamos lluvia, aguantamos el sol, aguantamos hambre todos los días desde las 12. Tenemos una semana de estar viniendo. Tenemos una semana con la esperanza de que un día vengan y nos digan aquí está su familiar. Díganme usted si es justo que jueguen con nuestros sentimientos así como lo acaban de hacer. Ustedes lo han visto. Esto es injusto que nosotros estemos pagando esto. Él dice las familias honradas deben vivir bien, pero ¿por qué daña a las familias honradas? Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.